10 días pidiéndole a Dios, que termine pronto, que te den cuenta que mi hijo es inocente. Y ya le dije, por favor cállate que tú no estás solo, tu madre va a hacer lo imposible por esta injusticia, cállate ya. Y ya se cayó, ya y fue caminando. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. A los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Franca Mayeris y como leyeron en el título, en el día de hoy, les traigo una actualización de todo lo que ha estado pasando en Cuba desde el día 11 de julio. Como muchos saben, muchas personas salieron a las calles en un grito desesperado de libertad y con la esperanza de acabar con la dictadura que se vive en Cuba. Si bien saben o no han estado al tanto, les recomiendo los tres videos que tengo anteriormente en el canal. Les cuento cómo han sido todas las protestas en las calles, les cuento cómo el gobierno cubano ha buscado la vía o la forma de censurar a jóvenes influencers que estaban dando su voz dentro de la isla. Así también les conté cómo se habló de un posible éxodo en Cuba al día de hoy, que se va a efectuar el día de mañana viernes, ya que un grupo de cubanos residentes en la ciudad de Miami van a ir en botes lo más cerca de Cuba posible y también es como un llamado a la libertad y como una huelga que se va a hacer en el mar. Esos tres videos se los dejo en la descripción de este video para que vayan a verlo y estén al tanto de todo lo que está pasando. No tenía pensado hacer este video, pero creo que hay algo muy importante que ha estado ocurriendo. Sencillamente, como muchas personas salieron a las calles, el gobierno castrista mandó a muchas personas del gobierno, a policías vestidos de civil, a las calles también. Y esta vez de una forma violenta. Es decir, cuando el pueblo cubano sale a las calles pidiendo la libertad, siempre se había manejado y se había tratado de hacer desde el punto de vista de la empatía y la no violencia. Las personas salieron a reclamar la libertad y sus derechos sin generar violencia en el país. Todos fueron manifestaciones pacíficas y es la idea de lo que se tenía en un principio. Evidentemente, las cosas se salieron de control y no viene por parte de los cubanos que salieron a las calles. Fue el propio gobierno y el propio presidente de Cuba quien dijo en un video, literalmente, que la orden estaba dada y que iba a mandar a las calles a los revolucionarios. Y evidentemente hace referencia a que la gente que apoya al gobierno, que es ínfima, también iba a salir a las calles a protestar, de cierto modo. Lo que pasa con todo esto es que todas las golpizas que se generan, todas las acciones que se generan, empiezan a venir por parte del gobierno. Hay videos donde autobuses vienen con militares y los visten de civiles, ¿sabes? Quiere decir personas que venían con palos a enfrentarse y pegarle al pueblo. Claro, el pueblo salir de una forma pacífica empieza a tornarse y coger muchísimo miedo. Y por lo que le quiero hablar de todo esto, al día de hoy las cosas dentro de la isla han cesado un poco en comparación a ese día puntual que fue el 11 de julio. Eso sí, en otros estados del mundo las cosas no han parado. Aquí en la Ciudad de México, en España, hasta en Washington, miles de cubanos se han estado reuniendo y abogando por la libertad de Cuba. Incluso en Washington le pidieron al presidente Biden que les diera como una entrevista y así. Y lastimosamente Biden dijo que iba a tener en cuenta la apertura de las remesas hacia Cuba. Y evidentemente el pueblo no está pidiendo remesas, el pueblo está pidiendo libertad. Esto fue una de las cosas que puse en Twitter, incluso Marco Rubio le dio un retweet a este tweet, donde decía lo mismo, o sea, que las personas que estaban en las calles no estaban pidiendo remesas en la isla. Antes de continuar con este video, le quiero recomendar una plataforma para aprender inglés que se llama Sky End. Sky End es una de las academias más grandes de Europa, donde puedes encontrar más de 115 cursos en inglés para adultos, niños y también empresas. Cuando ingresas, vas a tener un profesor particular con el que vas a poder agendar una cita, a cualquier hora, los 7 días de la semana, en cualquier lugar del mundo donde haya internet. Con su método Full Interactivo, vas a poder realizar pruebas donde aprenderás y corregirás errores de inmediato. Generalmente cuando tenemos Google de un lado, en una mitad de la oración, no lo tenemos en el otro, así que eso te va a dar una pista siempre. Algo que me encanta es que adicionar a tu computadora, también puedes descargar la aplicación a tu celular, que es completamente gratis para todos los estudiantes del curso, y así poder practicar en cualquier parte que quieras. Si estás interesado en Sky End, puedes acceder al enlace que aparece en la cajita de descripción, y con mi código CAMAYERIS vas a obtener dos clases gratis en la compra de cualquier paquete de ocho clases. Ahora, ¿por qué les quería comentar todo esto antes de ponerlo en contexto? Y como vieron en el título del video, el régimen cubano ha estado desapareciendo a muchos jóvenes y personas activistas que estuvieron en esas marchas y en esas luchas activas en las calles. Son muchos los jóvenes que empezaron a aparecer en Twitter, en Facebook, por sus madres, familiares y amigos, que no se sabía de ellos dónde estaban. Les conté el caso de la YouTube cubana Dina, que a los pocos días salió, creo que fueron 24 horas, y salió ya después en un video diciendo que no le habían hecho nada y que estaba bien. Y como bien dije en el video anterior, hay muchas personas que no tienen apoyo tan grande en redes sociales y que igual están dentro de esos centros de detención y en cárceles. Bueno, ha salido una lista de todas las personas que hay desaparecidas, no se hacen una idea, y sobre todo la dimensión a la que hemos llegado, porque muchas madres están preocupadas con lo que están pasando con sus hijos. ¿Por qué les quiero comentar todo esto? Y es que muchos jóvenes cubanos, estudiantes, universitarios, no estamos hablando ni de delincuentes, ni de terroristas, estamos hablando de personas que sencillamente salieron a las calles a pedir sus derechos y están pidiendo libertad. Y es normal que la juventud sea la primera que se reporte o la primera que esté amando cuando se quiere un cambio en el país. Les quiero comentar todo esto porque hay jóvenes que están siendo juzgados, están siendo encarcelados, están mandando un año de prisión incluso, sin tener derecho a un abogado. Esto se me hace de una forma completamente ridícula y absurda actual y sobre todo me da impotencia que actúen de esta forma y que después el presidente en la televisión diga que no está pasando nada, que no hay personas desaparecidas, que no están atacando a nadie y que todo es una mentira que se ha estado generando en redes sociales. Y ese mismo discurso de doble rasero, ese mismo discurso mentiroso, ese mismo discurso injerencista es el que está presente en otras cosas. Ya salieron con que en Cuba reprimimos, con que en Cuba asesinamos. ¿Dónde están los asesinatos cubanos? ¿Dónde está la represión cubana? ¿Dónde están los desaparecidos en Cuba? ¿Por qué no se preocupan por los asesinatos masivos que hay todos los días en países de América Latina? Les quiero comentar todo esto porque una de las voces que más ha sonado ha sido Anielo Troya. Anielo Troya es un filmmaker bastante conocido dentro de la isla que tuvo la oportunidad de dirigir la parte audiovisual de video Patria y Vida que se realizó dentro de Cuba. Es decir, con Michael Osorbo, varias personas más que estuvieron en el video fue quien se encargó de toda la parte audiovisual dentro de la isla. Esta persona desapareció el 11 de julio y su madre estaba muy preocupada. Lo más jodido de todo esto y lo que más duele es ver a su madre que se llama Raisa González. Ver ese video solamente me hace pensar que puede haber sido yo y cuántas madres no pueden estar desesperadas viendo cuándo salen sus hijos, cuánto tiempo van a estar o todo el proceso por el simple hecho de pedir libertad. Quiero que vean detalladamente las declaraciones de la madre y quiero que la escuchen. Estuvimos en el tribunal, yo era abogado y nos llamaron y nos sentaron ahí, los trajeron a ellos y de a 10 muchachos, 10 o 12, no sé exactamente. La jueza nos dictó la sentencia a todos por igual, le dio un año y de privación de libertad. Ya mi hijo levantó la mano, le pidió permiso muy correctamente y se expresó y le dijo que él tenía derecho, un abogado que tenía derecho a ser defendido y que no le han dado oportunidad de nada. Muy enojado y entonces vinieron enseguida para arriba de él y yo le dije por favor cállate, por favor cállate. Le pusieron las esposas y yo le dije por favor cállate que tú no estás solo, tu madre va a hacer lo imposible por esta injusticia. No solo esto, también hay muchísimas madres de personas que no tienen un renombre y que están preocupadas por sus hijos. Y es el caso de Yamelik Sánchez, no veo a su hijo hace 10 días desde que pasaron todas las protestas dentro de la isla. Igual te pones a pensar cuántas personas están sufriendo por todo esto. Les quiero poner también un breve fragmento para que vean las declaraciones que dio la madre, pero todo esto me hace pensar y es evidente lo que Cuba ha estado evidenciando al mundo durante muchísimo tiempo y es que no existen presos políticos dentro de Cuba. Este es el claro ejemplo que una forma diferente de pensar, una forma diferente de expresarte, de pedir libertad o de luchar por tus derechos, ya en el caso que estamos hablando de derechos humanos, es lo más evidente de ir a una cárcel, cómo se vive la censura dentro de la isla. Quiero que vean también estas declaraciones de la madre. Porque llevo 10 días pidiéndole a Dios, hijo, que termine pronto, que se den cuenta que mi hijo es inocente, que me lo libere. Mi hijo decía, ayúdame, ayúdame, y tú subí una palabra y eso uno decía, no te puedo ayudar. Y todos los días uno piensa que le va a decir, mamá está aquí. Pero no, no se podía ni hablar con él. Todos los días yo le escribo, mamá te extraña, todos los días. Si esto les parece poco, ahora vamos a los extremos que podía haber llegado el comunismo en la isla. Están amenazando a todos los jóvenes universitarios. Es decir, se los hablo de cerca, no se los hablo de algo que les estoy contando que se queda en el aire, se los hago de una experiencia personal, ya que muchas de mis amistades dentro de Cuba están estudiando la universidad. Tanto la Universidad de La Habana como la Universidad de Higienería como es la CUJAE. Últimamente han estado organizando muchas reuniones dentro de Cuba donde reúnen a todos los jóvenes y intentan hablar de lo que ha estado pasando o de lo que pasó el 11 de julio y de las manifestaciones y la perspectiva de los jóvenes y así. Claro, lo jodido de todo esto es que, no personalmente amistades mías, pero me han contado que amistades de mis amistades han sido juzgados por las instituciones de la escuela, es decir, por la FEU, por la directora de la universidad y demás, porque sencillamente lo que está haciendo el gobierno es revisando los Facebook y las plataformas individuales de los jóvenes dentro de la isla para ver qué es lo que comparten en redes sociales. Te cuestionan por lo que tú publicas en tu Facebook, en tu Instagram y te amenazan con tu universidad. Es decir, muchas veces te dicen que traten de estar a maje ya que saben que esto lo puede perjudicar o para no llegar a algo mayor con la carrera. Han estado mandando mensajes a grupos de WhatsApp que tienen todas las personas de la universidad donde se habla de todo este tema y lo jodido es que amenacen tu carrera, tu educación o simplemente pensar diferente. Y lo que más asqueroso se me hace, si es la palabra, es que te revisen tus redes sociales individuales para ver qué dices y qué no. Y así es como están amenazando a la juventud cubana dentro de la isla. Yo propongo que todas las personas que están fuera de Cuba, dentro de Cuba o del mundo entero, sean o no sean cubanos, sigan difundiendo y compartiendo todo lo que está pasando. El pueblo de Cuba adentro se encuentra censurado, lo están amenazando, están tirando tiros y es normal que cunde pánico dentro de la isla. Así, aún así, hay muchas personas manifestándose y creo que las personas que estamos afuera, ahora mismo tenemos la voz de seguir mostrándole al mundo lo que está pasando y que las cosas no se queden aquí. Creo que es importante seguir, avanzar y mostrarle al mundo. Creo que por primera vez en tantos años estamos viendo algo de luz o algo de esperanza, así lo siento yo, después de tanto tiempo. Y creo que la única forma de hacer las cosas es juntos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy, déjame saber qué te pareció y nada, deja tu comentario y tu me gusta ahí debajo. Mi nombre es Frank Camayeris, hasta entonces, chao, chao.